Aquí le cambio churrumáis gourmet por papel higiénico. Créanme que cuando yo controle el papel higiénico dominaré el viaje. Pues así es la cosa, todo el mundo va a desayunar. Yo me eché unos cornflakes antes de venir. Y pues así es la cosa. En este programa no va a haber video. De hecho creo que no ha habido. Sí va a haber Final Fantasy. A ver Final Fantasy de Avent Children. ¡Ay no, raro! Ah bien, entonces, bombazo. Aquí estamos con... Y... Y también... Perfecto, perfecto. ¿A cuántas netos han ido? Es el primero. Es el primero, perfecto. ¿Y aquí también? No, pues muy bien, muy bien. Saluda aquí, buen Remy. No se junten a él porque... Quien se hace su amigo se muere a la semana. Sí, lo puedo hacer a la exploradora ya. Ah, para ahí está... No, yo adoro a la exploradora. Es que Wemi es como la estatuta de... En algún momento aquí, este trío de pasajeros no conseguían lugar. Pero aquí estos muchachos están bastante cómodos compartiendo el mismo asiento. Está bien, está bien. No, pues ustedes aprovechen que pueden. Y aquí ya están desayunando. No, pues muy bien. ¿Algún saludo para los que nos ven en todo el mundo? Esperemos que lo hagan. Ah, pues hola. Profundo, profundo. Claro, conciso, al punto. ¿Algún saludo que quieran enviarle a los que nos vean alrededor del mundo? Se ponen ese. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias aquí. No, no, no. No, nada, nada. Hombre de pocas palabras. Dicen, no. Si quieren, si quieren, este... Perlas de sabiduría, paguen. No, pues muy bien, muy bien. ¿Por qué me dieron ganas de caminar desnudo? No lo hagan, por favor. Es su programa familiar. Oye, eso estaría bueno. Pásalo, pásalo. Ya lo he hecho. Pásalo, pásalo. Qué mejor de todo. No es que no tuvo madre, güey. Estábamos en un vecino católico. Un alemán, un puto y un mexicano. ¿Qué? ¿Es un chiste o qué? No, pasó. Ah, pasó. Pues parece un chiste nacionalista. Pero tú a ti no vas. Tú eres alemán. Mexicano creo que no se siente. Y nosotros fuimos testigos. Y yo era mexicano. No puedo tener que fuimos testigos de esa cosa. Oh, güey. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Después qué pasó? Sí, güey. Yo no estoy cuenta que esa vez echamos una puesta. La verdad, ¿quién era más macho, güey? Irónicamente, un puto entró a la puesta, güey. Luzgando el puto. ¿Eh? Luzgando el puto. Una cabera, güey. En un campo con neblina mojada del pasto, güey. Cobraron desnudos con princesas sobre los campos que conoces. Princesas, pero de qué... Sí, está el pasto en cámara lenta, güey. Sí. ¿Dónde es? ¿Qué tal? ¿Qué tal está el desayuno? ¿Qué pasó? Ah, porque el puto se resuelve. ¿Qué tal está el desayuno? Muy bueno. Suficiente contenido proteínico como que para que me mantenga activo las próximas tres horas. Perfecto. Voy a morir. Ese va a morir. Ahí también todos siguen desayunando. Ah, miren. El camión pasó. Ahí se nota. Permiso, permiso, permiso. Se descompuso mi camión allá atrás cuando venía. No mames. O sea, va lento el pendejo. No pasa. Luego se descompone y el otro vuelve a ver. Con su cama. Con su almacenado. Aquí está la muestra clara que todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar. ¿Tres usuarios en solo dos asientos? ¿Con quién estamos? Por el estadio. ¿Y? Ah, perfecto, perfecto. ¿Cuántas tenentes han ido? A ver, dos, tres, cuatro, cinco. ¿A cinco? ¿Cuatro? ¿A cinco. ¿Y qué tal les ha gustado? Bueno, obviamente, si se han ido tantas veces, pues yo creo que les ha gustado, ¿verdad? Sí, se pone que ha cambiado un poco. Ay, Dios mío, por Dios, no puede ser. ¿Cómo? ¿Qué rumores han escuchado? ¿Cómo va a estar en el grupo de Jan Prolly? ¡SANCO! ¿La gente va a estar ocupada para librar? ¡Órale! No, pues está bien, está bien, está bien. Bueno, yo supongo que para los fanáticos de tal grupo. ¿Se han cantado canciones de anime? Como Dragon Ball. Ah, bien, bien. Los Caballeros. Si pudieran, si invitaran grupos de allá de Japón, así, musicales, ¿quién quisieras que fueran? A Diren Grey. Jack, Madigmas. Diren Grey. Jack. Sí, sí, bueno, creo que fue en el 2006, la revista Revolver había escogido un video de Diren Grey como mejor video del año. Este, no me acuerdo, pues no soy fanático de tal, pero tenía así como que le pasaban unas cucarachas encima a este cuate. Y X-Japan seguramente les gusta. No sé si hayan sabido, pero se juntaron Lionsgate, el estudio de cine con X-Japan para que su canción saliera a los créditos de SO4. Precisamente la canción que se llama Cuatro. Entonces, pues si no les gusta la franquicia SO4 por lo menos, quédense hasta los créditos finales de esa película. Bueno, pues muy bien, ¿qué tal el desayuno? Pues ya, no sé, no me quejo. ¿Qué tal el desayuno? Bien, bien. No, pues está bien, no se quejan, no se quejan. No, pues muchas gracias por participar. ¿Algún saludo a los que nos vean en todo el mundo? Grey es lo mejor. ¡Viva, Jack! ¡100% GAC! 100% GAC, perfecto, perfecto. Y también están desayunando. ¿Con quién estamos aquí? ¿Aide? ¿Aide? Perfecto, perfecto. ¿Y aquí? ¿Y Ivonne? ¡Oliver! ¡Provecho, provecho! Me salió perfecto, lo quería agarrar a mitad de bocado. ¡Salud! Amor y paz, muy bien, muy bien. Y pues así ya está todo el camión, aquí está el baño. Esperemos que sirva, aunque la verdad no quiero investigarlo. ¿Y aquí estamos con? Luis, perfecto. ¿Cuántas TNTs han ido? La primera, la segunda. La primera. No, pues bienvenidos, bienvenidos. A ver, este... No les voy a mentir. Como es domingo, entonces todo el mundo se amontona. Y ya no necesitas caminar, toda la bola te lleva. Nada más anticipa tu parada dos o tres pasillos para que digan, no, pues aquí me bajo. Ya necesitas usar los pies, de verdad. Y ya sales así masajeado para, este... No, no te preocupes, no, no, sí. ¿Quién sabe? O quién sabe, quién sabe. Bueno, también depende quién te quite tal, este... Tal calidad de... No, pues muy bien. ¿Qué tal el desayuno? Ya se acabó. Y ahí, ahí tienen chetos horneados. No soy partidario de los chetos. No me gustan. Es que te pone amarillo. Y me van a decir, me te iba a convidar. No, pues muchas gracias, disfruten el viaje. A ver si pueden dormir. ¿Algún saludo que le quieran enviar a todo el mundo? A ver si hay saludos a su mamá. Esperemos que vea mi canal. No lo creo, seguramente debe tener cosas más importantes que hacer. Pues este es el asunto. Mucha gente que estuvo ociosa el fin de semana y no quiso quedarse en su casa. Entonces vino para acá. Pero evidentemente hay diversión, hay diversión. Va a haber música. Esperemos que se pueda caminar bien entre los pasillos de la TNT. Que va a ser... ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿En la Tlalco? Ah, una vez va a ser Tlalco. Ah, creo que este es uno de mis partidarios. Un fanático de cómic que dice que está entrando. Ajá, sí, la verdad. No he leído mucho, pero yo soy fanático de Marvel. Ah, de la Marvel. Vientos, tanto mejor, tanto mejor. ¿Personaje favorito de la Marvel? Sí, sí, este... ¡Molverine! No. ¡Spider-Man! Vientos, vientos. Vengan esos cinco, fanático de Spider-Man. Bien. ¿Y has estado leyendo el Secret Invasion? Este, no, todavía no. Bueno, me compré tomar uno ahorita como seguro de vida. Porque yo sé que se iba a agarrar buen precio. Ya que tenemos uno de los muy pocos fanáticos, pero de corazón, del hombre verde. Ah, sí, 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 lo conozco, lo conozco, lo conozco. ¿El hombre verde o él? Él. No, y este... Bueno, leíste el Secret Invasion 1, ¿te gustó? Bueno, este... Estaba medio de eso, porque la verdad ahorita me lo pongo como seguro de vida. He estado leyendo otras cosas. Pero yo conmigo sí iba a estar chido. Ah, perfecto. Igual. Pero a mi opinión no creo que le gane así igual, pero... Exacto, exacto. Pienso lo mismo, pienso lo mismo, de hecho. Este... No sé, leíste... ¿Ves que le escribe Brian Michael Bendis, el Secret Invasion? ¿No leíste el House of M? Ah, bastante cabrón. Ok, nada más he leído el Omnibus, el de los TIEM. Ok, ok. Creo que va a comprar ahorita el de... El General de Monster. Ah, perfecto. Ah, sí, sí, que lo están sacando también en México. Es bueno, o sea, no te voy a dar ningún spoiler ni nada, pero es bueno el House of M. Aunque definitivamente mejor que el Secret Invasion, ¿eh? Yo he estado leyendo el Secret Invasion del 1 ahorita que va hasta el 6. Está un tanto lento, pero ya sé, pero agarró... Fuerza en las últimas dos páginas del 6, el 7 y el 8. Dice que se va a poner cool. Ah, la serie se espera porque... Como que sí, dije, no, si no va tan bien como si... No, no lo veo tanto.